O sea, no, no, que teníamos pequeños, unos cabrones, le pasaba un perro y un perro y un perro, me gustaba, mira que sienta y todo, fíjate, sapi, aquí, muy bien, Mati, 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 sal de ahí, mati, toma cariño, mati, sal de ahí, mati, toma, sibelius, que guapo, toma cariño, mati, mati, sibelius, ¿no? Sí. ¿Le paseo? Mira, vamos a pasear con tu hermano, ven. Dile que se siente, Clara. Dale una chica. Mira, si vení, mira. El roso, ven aquí. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a pasear con tu hermano, ven, cariño. Venga, poneros ahí los dos ya para terminar. Venga, poneros ahí los dos ya para terminar. Sibelius. Adiós, guapo. Adiós, bonito. Adiós. Adiós, Twiz.